Por el maldito dinero, nos dominó el egoísmo, si salimos de este enredo, que después no sea lo mismo. Los animales y plantas son parte de nuestras vidas, si lo cuidamos a ellos, salvamos a nuestra isla, porque eso es nuestro planeta. En este gran universo, una isla muy pequeña, y solo pido que entre todos la cuidemos. Espero que el hombre aprenda que él no es el número uno. Si Dios nos salva de esta, cuidemos pues a nuestro mundo. No hemos sabido cuidarte, querido planeta Tierra, hicimos muchos desastres, sin habernos dado cuenta. Hicimos muchos desastres, sin habernos dado cuenta. No hemos sabido cuidarte, querido planeta Tierra. Nos diste muchas señales, nos supimos entenderlas. Por eso somos culpables, hay que aceptarlo aunque duela, hay que aceptarlo aunque duela. Por eso somos culpables. Por eso somos culpables, nos diste muchas señales, no supimos entenderlas. Te canto tierra querida, y espero que nos perdones, que se curen tus heridas. Las que causamos los hombres, no supimos valorarte, tanto nos equivocamos. Porque tú eres tierra madre, nuestra casa a la que amamos. Porque tú eres tierra madre, nuestra casa a la que amamos. Hoy en nuestra cuarentena, ya te estás recuperando. Tal vez si valió la pena, tal vez si valió la pena, tal vez si valió la pena. Hoy en nuestra cuarentena, ya te estás recuperando. Vuelve a ser naturaleza, la reina de nuestra tierra. Agua y aire con pureza, sin que el humano interfiera. Agua y aire con pureza, vuelve a ser naturaleza, la reina de nuestra tierra. Te canto tierra querida, y espero que nos perdones, que se curen tus heridas. Las que causamos los hombres, no supimos valorarte, tanto nos equivocamos. Porque tú eres tierra madre, nuestra casa a la que amamos. Porque tú eres Pachamama, la casa que tanto amamos. Pachamama, la casa que tanto amamos. Porque tú eres tierra madre, la casa que tanto amamos. Pachamama, la casa que tanto amamos. Pachamama, la casa que tanto amamos. Entonces...